Con un terreno mayor a una hectárea de superficie y 6.000 metros cuadrados edificados, el Colegio de la Comunidad Judía es uno de los institutos más prestigiosos de la ciudad de Córdoba. Cuenta con 37 aulas de enseñanza, 4 en el Jardín Maternal, 6 en el GAN Yerushalayim. 15 en el Primario y 12 en la Planta Superior, en el Nivel Secundario. La escuela, por ser de jornada extendida, dispone de una cantina, cocina y comedor propio para abastecer el almuerzo de los tres niveles académicos obligatorios. Brindamos comida a Cacher respetando un plan nutricional supervisado por un profesional a cargo del área. Entre las salas especiales se pueden enumerar. Laboratorio de Ciencias Tres salas de computación HP de última generación Área de Plástica Biblioteca Dos salones de usos múltiples Patios de bandera equipados con juegos con seguridad para niños Sala de colores Cancha de fútbol Huerta Bait Midrash y tefilá matutina Calefacción central Aulas con núcleo sanitario para el jardín Estacionamiento exclusivo para padres de 2.500 metros cuadrados Y un estacionamiento exclusivo para docentes y proveedores de 1.550 metros cuadrados La distinción de nuestra escuela no solo radica en las prestaciones que ofrece, sino también en la calidad de las mismas Somos una escuela trilingüe con una amplia currícula en cada idioma Educamos en las tres lenguas desde primer grado Nuestra filosofía es la de tener experiencias prácticas Por eso realizamos viajes e intercambios con otras escuelas Paseos y acantonamientos educativos Y en los niveles superiores efectuamos visitas al casco histórico Organismos públicos, museos, hospitales, viajes a Israel, entre tantas otras actividades La escuela israelita es todo lo que vos querés Lo que tus hijos necesitan Y lo que nosotros deseamos para construir esta hermosa comunidad Gracias por ver el video